Hola, ¿cómo les va? Es un gusto estar de nuevo en sus hogares. Está de moda la dieta cetogénica. Bueno, algunas personas no saben ni cómo se llama, pero la practican, entonces vamos a hablar un poquito acerca de las consecuencias, si es adecuada, si no es adecuada, y en qué consiste una dieta cetogénica y para qué personas es que sirve comentable y para qué no, o para cuáles no, ¿verdad? La dieta cetogénica es una dieta en la cual ahora la gente alta en grasa, alta en proteínas y muy, muy, muy baja en carbohidratos casi nulos. ¿Cuál es el efecto de esta dieta o qué es lo que hace en el cuerpo? Bueno, que entonces al bajar tanto los carbohidratos, tener un consumo más o menos moderado de proteínas, pero sobre todo muy, muy alto en grasa, producen en el cuerpo una sustancia que se llama cetonas o una cetoacidosis. ¿Qué es lo que pasa con estas dietas? Bueno, que además es tan baja y tan deficiente en algunos nutrientes que requiere suplementación de vitaminas y minerales en muchos casos y que además en esto la grasa se vuelve el principal combustible del cuerpo, generando algo a largo plazo en el cuerpo un estado de cetoacidosis metabólica, lo cual pues bajo ninguna circunstancia va a ser totalmente saludable. ¿Para quién es recomendada esta dieta o para quién es que sí se envían? Bueno, se usan únicamente en niños que tienen muchísimas convulsiones y que estas no son, y que estas convulsiones no son tratadas o no se pueden, no son controladas con los anticonvulsionantes que existen a nivel fármaco, ¿verdad? Y que bueno, algunas personas con esclerosis tuberosa, defectos mitocondriales, bueno, personas con diferentes patologías que de verdad requieren que el cuerpo tenga estas cetonas o produzca esas sustancias porque estas sustancias les van a ayudar al tratamiento. Sin embargo, se hace o se hacen estrictamente con supervisión nutricional, supervisión médica porque esto se desencadena una cantidad de exámenes que se van a ir realizando en las personas porque esta cetoacidosis metabólica trae consecuencias negativas a nivel orgánico, a nivel metabólico, ¿de acuerdo? Se dice que con esta dieta los niños que por ejemplo convulsionan pueden bajar la convulsión o un 50%, sin embargo, tiene efectos secundarios para las personas que no padecen esas patologías y llevan estas dietas, ¿como cuáles? Bueno, cálculos renales, se elevan el colesterol cérico, pueden generar vómitos, treñimiento, pobre crecimiento de ganancia y peso en caso de personas que están en crecimiento y desarrollo y fracturas óseas. Entonces, quiero que quede muy claro, una dieta alta en grasa con moderada cantidad de proteína pero sin bajísima en carbohidratos o sin carbohidratos no es recomendable para bajar de peso, ¿por qué? Porque primero no estimulan ni se practican hábitos adecuados, es una dieta que no se puede realizar a largo plazo por las consecuencias metabólicas que generan también y una vez que ya las personas la realizan y ya la dejan de hacer, pues obviamente eso va a ser un efecto rebote de manera importante, van a aumentar muchísimo peso. Entonces, como siempre les he dicho, ¿cómo controlar su peso? Como hemos visto en otros programas, una alimentación saludable, actividad física, un estilo de vida adecuado, siempre ese va a ser el mejor amigo que tenemos que tener para lograr hábitos saludables, ¿ok? Así que esas dietas raras, esas dietas que no conocemos, no son nuestras amigas y no nos van a ayudar. Y eso sería todo por hoy, nos vemos la próxima semana.